Un día como hoy en el año 1938 nace Miguel Loaiza, Miguelito Loaiza para los futboleros, futbolista peruano, es un ex futbolista peruano que nació el 21 de junio del año 1938, nació en Loreto, jugaba de entrada a derecho y se destacó notablemente en el fútbol de Perú, Argentina y Colombia. Loaiza fue uno de los jugadores más técnicos que ha producido el fútbol peruano, su técnica justamente depurada, extraordinaria gambeta, explosión y gran dominio del balón ha sido reconocido por todos los que lo vieron jugar. En algún momento, Philly, yo trabajé con Máximo Vida Mosquera de Engomación y me decía que lo de Miguelito Loaiza era una cosa extraordinaria, que tenía una habilidad impresionante para el dominio del balón y que deslumbró a los argentinos cuando se quedó y jugó por allá. Así que Miguel Loaiza nació un día como hoy en el año 1940, falleció en Buenos Aires justamente un 19 de octubre del año 2017.